Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a aprender a instalar Miui 12 en nuestros dispositivos Xiaomi. Como muchos de ustedes sabrán, acaba de salir lo que es la nueva beta de Miui 12, la capa de personalización que usa Xiaomi en nuestros celulares. Y hoy quiero enseñarles a todos ustedes cómo instalar la beta. Dicho todo esto, hay unos requisitos para poder instalar la beta en nuestro celular. El primero de ellos es que nuestro celular tenga el bugloader desbloqueado. Si no tienen el bugloader desbloqueado, en la descripción del video les dejo el tutorial sobre cómo se desbloquea el bugloader de cualquier dispositivo Xiaomi. Una vez que ustedes tengan el bugloader desbloqueado, el otro requisito es que ustedes pertenezcan a la lista de los dispositivos que de momento está la beta para probar. Porque vamos a estar instalando la ROM de Xiaomi.eu. Esta es una ROM, para los que no las conozcan, que está basada en lo que sería la ROM china, propiamente dicha de Xiaomi, a la cual agregan el multidioma y otras características más. Esto para hacerlo muy sencilla, muy abreviada la explicación de lo que sería la ROM de Xiaomi.eu. Pero básicamente es casi un 95% una ROM oficial de Xiaomi con ciertas modificaciones. Como les dije, como esto es una ROM china, le ponen el idioma español, el inglés y todo el resto de los idiomas. Dicho esta aplicación, me adelanto un poquito. Entonces, vamos a entrar a esta página, también la dejo en la descripción del video. Actualmente van actualizando ellos diariamente la lista de dispositivos compatibles. Si al momento que estás viendo este video tu dispositivo no aparece en la lista, no te preocupes. Quizás mañana o pasado ya puede estar aquí en esta lista. Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes para descargar lo que es la ROM? Bueno, yo el celular que estoy usando para el video es el Redmi Note 7. En el caso del Redmi Note 7 hay un enlace exclusivo que es este que están viendo aquí. Y en el caso de que ustedes tengan otro celular de los de Xiaomi, aquí van a entrar al primer enlace, el que dice Android File Host. Van a entrar ahí. Y aquí aparece la lista de los dispositivos. Miren, primero que nada, para que vean que dice MIUI 12. Y acá vienen los dispositivos. Está bastante fácil de entender, ¿no? Aquí tienen el Mi 9T, Mi 9T Pro. Por ejemplo, el K30, K30 Pro. Bueno, así van viendo todo. Redmi Note 5 Pro, Note 7 Pro, Mi 6X, Mi 6, Mi 8 Explorer, Mi 8 Lite. Entonces, ustedes van viendo que su celular primero que nada aparezca en esta lista. Lo pueden buscar aquí. Está bastante fácil. De momento, como ven, hay como unos, no sé, 20 celulares. Ya les vuelvo a repetir, día a día se van agregando celulares en esta lista. Y ustedes simplemente descargan, entran a cualquiera de la que sea y le dan en descargar. ¿Ok? Dicho esto, una vez que ustedes obtienen su ROM, en el caso, vuelvo a repetir, Redmi Note 7, descargan directamente de ese enlace, les va a quedar este archivito que están viendo aquí. Es el que yo tengo aquí. Y van a abrir su explorador de archivos aquí de Windows con su celular conectado. Y la ROM la van a copiar directamente al almacenamiento interno. Esto es para luego poder flasharla en lo que sería en el recovery TWRP, que es el otro requisito que necesitamos en nuestro celular para poder flashar lo que es la ROM. Aquí hago una pausa en lo que se está copiando mi ROM en el almacenamiento interno. Dependiendo del dispositivo que ustedes tengan, no todos los TWRP, el TWRP es el recovery, ¿ok? No todos son compatibles que leen el almacenamiento interno. Si por alguna razón, ustedes los van a ver ahora más adelante en el video, no les llega a leer lo que es la ROM, el almacenamiento interno, van a necesitar copiar este mismo archivo que están viendo ahora, el de la ROM, copiarlo en la tarjeta SD de su celular. En su tarjeta de memoria, ¿ok? Esto es como una aclaración. Quizás ninguno lo necesite, pero si en algún celular de los de la lista, ustedes al momento de flashar el recovery, que lo vamos a ver a continuación, y al momento de encender el celular el recovery, no les lee lo que sería la ROM, necesitan tener una memoria SD. Eso fue como un paréntesis. Vamos a proseguir. Vamos a imaginar que ustedes todos copiaron el almacenamiento interno como yo. Y les voy a dejar, perdón, también en la descripción del video, les voy a estar dejando lo que es el recovery. Este recovery que yo les voy a dejar va a funcionar solamente para el Redmi Note 7. Como ustedes también sabrán, es imposible que yo les deje el recovery para todos los celulares que existen. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Hay muchas páginas como XDA, la propia página de TWRP. Miren, vamos a buscar la página de TWRP. Este, vamos a buscar la página. Miren, entran en la página de TWRP. Acá vienen los distintos dispositivos. Van a la sección de lo que sería Xiaomi, como están viendo ahora. Y una vez aquí, pueden descargar, por ejemplo, para cualquier celular, por ejemplo, no sé, Redmi Note 6. Este, el que ven aquí, Redmi Note 6. Entran ahí y van a bajar un poquito que dice Download Links. Aquí se pueden descargar ya lo que es el archivo del TWRP. Entran en cualquiera de los enlaces y aquí vienen las imágenes, ¿no? Muy importante, miren. Esto se lo voy a explicar. Como lo voy a hacer ahora, lo pueden hacer para cualquiera de los archivitos que bajen para diferentes modelos de celular. Descargar, aquí le van a dar en descargar de todas maneras al archivo TWRP. ¿Y ustedes qué van a hacer? En caso de que ustedes no tengan el Redmi Note 7 como yo, lo van a descargar, el que corresponda con su celular. Y le van a poner el nombre de Recovery. ¿Ok? Le van a poner así, Recovery. Y lo pondrían acá adentro. Yo no lo pongo porque no quiero cambiar el mío, el que voy a estar utilizando ahora durante el tutorial. ¿Ok? Entonces ya tenemos lo que es la carpeta del Recovery con nuestro Recovery correspondiente. Y vamos a proceder en nuestro celular siempre conectado a la computadora. Le vamos a dar en reiniciar. Como estoy haciendo ahora mismo, le dan en reiniciar. Y dejan presionado el volumen menos. Dejan presionado el volumen menos. Hasta que su celular entre en el modo de Fastboot. Cuando su celular entra en el modo de Fastboot. Ahí acá hay un archivo que se llama Flash Recovery. Simplemente le hacen doble clic. Como yo hice ahora. Y su Recovery se va a estar flasheando de manera automática en su celular. Una vez que se cerró la ventanita de comandos, como vieron ahí en pantalla. Simplemente van a dejar presionado el botón de Power en su celular hasta que el mismo reinicie. ¿Ok? Lo dejan presionado unos 10 segundos. Y cuando reinicia presionan el botón de volumen más. Tampoco lo van a soltar. Esto para que su celular entre en lo que sería el modo TWRP. Cuando ya aparece lo del Recovery. Ya lo pueden ustedes soltar. Ya estarían en lo que sería en el modo de TWRP. Una vez estando en el Recovery TWRP. El proceso de instalación va a ser bastante fácil. No está de más decirle que todo lo que sería su información personal. No se va a borrar en lo que sería su celular. Pero nunca está de más que hagan un respaldo. No se sabe nunca lo que puede pasar. Quizás se pueda eliminar algo. Pero mi experiencia. Cada vez que flasheo la ROM de Xiaomi.eu. Nunca se va a borrar lo que es el sistema. ¿Ok? Entonces. Esta advertencia probablemente también la deje al principio del video. Para que ustedes no tengan ningún problema. Y estando en el Recovery TWRP. Para poder instalar lo que es la ROM. Simplemente le van a dar un instalar. Van a bajar. Y aquí van a seleccionar lo que sería la ROM. En caso de que no aparezca. Como les dije hoy. Si no les aparece el archivo. No le lee la memoria interna. Van a necesitar hacerlo. Como les dije hoy. En su memoria SD. Y aquí le van a dar en seleccionar almacenamiento. Y elegirían la memoria SD. ¿Ok? Ahí simplemente seleccionan la que ustedes quieran. Y buscarían el archivo. Eso es lo que hoy yo le hice una advertencia. Que no en todos los recoveries. De todos los celulares. Aparece lo que es el almacenamiento interno. En el caso de Redmi Note 7. Como ven aparece sin problema. Lo seleccionan. Arrastran para comenzar el flasheo. Y ya se va a comenzar a flashear lo que sería MIUI 12. En nuestros celulares. No hay que hacer absolutamente nada. Más que esperar a que finalice el flasheo. Una vez finalizado lo que es el proceso de flasheo. Simplemente le tienen que dar el reboot system. En no instalar. Y su celular se va a reiniciar. Y ya tendríamos lo que sería MIUI 12 instalado. Ahora simplemente hay que esperar. Puede que les tarde un poquito el reinicio. Unos 3 o 4 minutos. También les digo como consejo. Si les llega a tardar más de 10 minutos. En reiniciarse el celular. Van a dejar presionado lo que es el botón de power. Unos 10 segundos. Hasta que su celular reinicie. Y ahí si va a cargar. A veces queda trabado lo que es el sistema. Pero eso es simplemente como un consejo. Ustedes esperen a que inicie. No debería de haber ningún tipo de problema. Muy bien. Una vez que nuestro dispositivo reinició. Miren. Ya tenemos aquí lo que sería MIUI 12. Vamos a proceder a desbloquearlo. Ok. Y aquí ya nos parece que estamos en MIUI 12. El nuevo logotipo de MIUI 12. Ok. Ya podemos darle aquí en siguiente. Y se conozca el nuevo MIUI. Dice ahí en lo que sería en pantallita. Esperamos unos segundos. O sea que el sistema termine de cargar. Dice unos momentos. Ya tenemos el nuevo fondo de pantalla. Las nuevas características. Les digo aquí también como un consejo bastante simple. Dejen a su celular descansar quizás unos 5 minutos. Probablemente esté caliente por el proceso de instalación. Entonces déjenlo a veces descansar unos segunditos. Y también a mí me pasaba hoy que cuando quise poner los gestos en pantalla. No me los leía. Le di una reiniciada al teléfono. Y se solucionó. Como pueden ver ya pueden desconectar el celular de lo que sería la computadora. No hay ningún problema. Ya tenemos MIUI 12. También les platico que si quieren después. Obviamente cuando quieren recibir MIUI 12 oficial. Obviamente van a tener que instalar lo que sería previamente MIUI 11. Y esperar la actualización oficial. Mientras tanto la pueden probar de esta manera. Está rápido para que vean que en MIUI 12 vamos a tener los gestos. Miren como están viendo. Si es desde la derecha el centro de control. Y desde la izquierda lo que serían las notificaciones. No muestro ya más lo que sería el sistema funcionando. Porque eso ya sería más como para una review. Y perder un poquito más de tiempo. Aquí yo les enseñé lo que sería el proceso de instalación. Ya no tendría nada más que explicarles yo por el momento. Espero que el video les haya gustado. Nos vemos en un siguiente video. No se olviden de dejar su like. Es muy importante para mí. Nos vemos en un siguiente video. Chau chau. Bye bye. Se cuidan. Bye.